¿Qué es lo único que se puede poner en valor del discurso de Mariano Rajoy? Lo único que a mi juicio se puede poner en valor del discurso de Mariano Rajoy han sido las medidas de carácter socioeconómico que ha anunciado y que por otra parte ya se veían venir porque estaban anunciadas en los medios de comunicación. Al margen de estas, algunas de ellas muy interesantes como las de segunda oportunidad, el discurso del presidente del gobierno ha sido un discurso de contable, de puro balance económico, sin ninguna aportación ni reflexión de carácter político, con unas enormes omisiones e incluso diré que con omisiones que son falsedades. Se ha dedicado muy poco tiempo a la corrupción, prácticamente una mención, ha sido rutinaria la mención al gran problema nacional que representa a Cataluña, no se ha hablado ni siquiera se ha referido a la abdicación del rey en junio de 2014 y en definitiva no ha esbozado un modelo político e ideológico para recuperar el voto que las encuestas dicen ha perdido el Partido Popular de antiguos votantes y que probablemente están o refugiados en la abstención o en este momento engrosan las posibilidades de fuerzas alternativas, bien sea Podemos, bien sobre todo ciudadanos. En conjunto me ha parecido un discurso realmente insuficiente, realmente poco consistente y que sigue incidiendo en la carencia fundamental de este presidente del gobierno, que es su falta de sintonía con la realidad y su apartamiento de lo que debería ser un discurso político de entusiasmo, de ilusión, de esperanza, de marcar objetivos para una España que él da por recuperada de la crisis, pero que los ciudadanos persisten en sentirla y en verla como enfangada todavía en ella. ¡Gracias!